Si yo pudiera aconsejarte corazón, tal vez pudiera convencerte de tu error, quizás consiguiera cerrar bien tus heridas, darte una nueva vida con un nuevo amor, pero presiento que no me quieras oír y una vez más estás dispuesta a reincidir, pidiendo quimeras en busca de aventuras que no te quedarán feliz. Olvídate, ruego, no, 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 no insistas en eso, este es el momento en que puedes lograrlo, después cuando llegue tu arrepentimiento, será ya muy tarde y será todo en vano, porque presiento que no me quieras oír y una vez más estás dispuesta reincidir, pidiendo quimeras en busca de aventuras que no te harán feliz. Música Olvídate, ruego, no, 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 no insistas en eso, este es el momento en que puedes lograrlo, más después cuando llegue tu arrepentimiento, será ya muy tarde, será todo en vano, pronto porque presiento. Porque presiento que no me quieres oír y una vez más estás dispuesta a reincidir, pidiendo quimeras en busca de aventuras que no te harán feliz. Que no te harán feliz